La gente a la que busca bien de España. La historia de nuestro país es rica en acontecimientos relevantes, intrigas y personajes capaces de inspirar a cualquier guionista en busca de suculentos argumentos. Tiene su propia realidad. El elegido recrea la vida de uno de los más llamativos espías y asesinos del siglo XX, cuyo principal hito tuvo lugar en el convulso México de los años 40. ¡Vamos! 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 Se hacía llamar Jacques Monard, pero su nombre real era Ramón Mercader. Nacido en Barcelona, comunista convencido que peleó en el frente contra los sublevados y acabó trabajando para los servicios secretos soviéticos. A veces son los pequeños gestos los que cambian el curso de la historia. El motivo por el que su nombre pasó a los anales de la historia es por ser el salvaje asesino de León Trotsky, héroe de la revolución comunista y principal opositor al régimen de Stalin. El elegido tiene como protagonista a este complejo personaje, al que, por cierto, da vida a un convincente Alfonso Herrera. Se conoce muy bien a la figura de Trotsky por haber sido asesinado en México, en la Ciudad de México. Inclusive, cada vez que llega alguien de fuera de México, pues es casi como una obligación llevarlo a Coyoacán y llevarlo a conocer la casa de Trotsky. Pero se conoce muy poco acerca de Ramón. Haré lo mejor para la revolución y el partido. Ramón Mercader ha muerto. Desde ahora, eres Jack Monard. El hecho de haber sido el elegido era casi como una orden religiosa. Te irás a México y ella te seguirá. Voy a trabajar para Trotsky. Él estuvo 20 años en prisión en México y hasta el último día que estuvo en prisión, él firmó todavía como Jack Monard. Entonces, la mentira la llevó hasta el final, hasta que después se fue al exilio, a Rusia. Eso te dice un poco la determinación y la fortaleza mental que tuvo este personaje y cómo vivió en un mundo de mentiras. Les vale madres los guardias que pongamos, porque el que lo va a matar ya está dentro. Antonio Chavarrías es el director y productor de esta cinta participada por Televisión Española, a la que da forma de thriller, un material idóneo para ello por estar plagado de intrigas, mentiras y peligrosas convicciones. Yo soy Jack Monard. Era un momento histórico muy siniestro, hablando de un aparato muy siniestro como era el GPU, porque esto es una pequeña muestra, que cuenta la película, es una pequeña muestra de las cosas que se dedicaban a hacer. Era un momento además de purgas, era un momento en que el crimen era como una moneda de cambio y además no se consideraba tal. No creemos que la policía dé crédito a esas denuncias. Lo que intenté fue no abstraerme, porque tampoco tienes que abstraerme, es un juzgar, es un momento histórico, estas cosas sucedían, intentar entender al personaje, más allá de ese momento histórico, el personaje, que es lo que pasaba por dentro. Sigue fingiendo que no estás interesado. ¿Quiere decir eso que se para la operación? ¿Quiere decir que la adelantamos? ¿Qué tendré que hacer?